Policía Nacional implementó el programa Plan Padrino a concejales de Popayán. Es preciso aclarar que no se trata de un plan de protección personal con escolta, sino de asignar a cada corporado un funcionario de la policía en el grado de oficial, cuyas funciones sean de comunicación directa para desarrollar estrategias de materia de seguridad. Una actividad de prevención para la labor que desempeñan los honorables consejales de la ciudad de Popayán se realizó el día de ayer con el tema del Plan Padrino. El Plan Padrino es una estrategia del Gobierno Nacional estandarizada en el Ministerio del Interior y que la Policía Nacional la ejecuta en unas medidas alternas de prevención, como son las rondas y revistas, el acompañamiento, la interlocución, de su labor democrática que realizan tanto en el casco urbano como en el sector rural. El Plan Padrino es el acompañamiento de un oficial de la Policía Nacional en la Metropolitana Popayán, el cual se vuelve ese policía amigo, ese policía acompañante, el cual interactúa, el cual informa. Ellos establecen unos mecanismos de comunicación, tanto no solo en temas de seguridad, muchos temas adicionales diarios, inquietudes que salen de los concejales hacia la Policía Nacional y que esta actividad preventiva nos ha servido a nivel nacional para que nuestros concejales en todo el país puedan desarrollar libremente sus actividades de comunidad en los sectores de Popayán. Bueno, la institución es de ustedes, honorables concejales, la Policía Nacional está comprometida en absolutamente todos los espacios que ustedes requieran. Ustedes son como concejales de este municipio, son de las primeras personas que reciben los requerimientos ciudadanos, no solo en temas de seguridad, en algunos temas sociales en las comunas y queremos que se sientan primero apoyados y respaldados por la autoridad, pero lo más importante, que sientan que es una policía que está para ustedes, cercana y que les va a permitir desarrollar un poco mejor sus actividades en las comunas.